A la altura de la avenida Ferrocarril y el Girón Ica, al promediar las 10 y 28 de la mañana, un sujeto habría arrebatado el celular de un transeúnte, dándose inmediatamente a la fuga. Al llegar agentes serenos visualizaron a un policía municipal, el cual tenía retenido a quien sería el presunto delincuente, identificándose como Charlie Chamorro Osorio, de 28 años, encontrándose al lado el agraviado y un afectivo policial de tránsito. El sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, habría arrebatado el celular del joven tratando de darse a la fuga, siendo rápidamente retenido por el policía municipal, acercándose al apoyo el personal policial. Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a la comisaría central para que se den las diligencias correspondientes. Gracias. 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 Gracias.